con los piojos, así que ya está sola acá para contarnos un poquito de lo que se viene con esto. Va, que en realidad, digo, no es que se viene, ya está, ya está sucediendo. Dentro de un ratito va a comenzar la venta de entradas, pero bueno, no se sabe si en definitiva esa venta de entradas va a ser para que vuelvan todos, para que vuelvan algunos. Para que vuelvan, porque bueno, ya se pone en duda realmente qué es lo que puede pasar, porque, bueno, salieron algunas... Para tanto, Sol, para ponerla. Sí, es más, dicen que, bueno, están todos de acuerdo, pero que, bueno, uno de los fundadores de esta gran movida, que es Miki Rodríguez, bueno, dice que se enteró de la reunión del grupo a través de las redes, que él nunca fue parte, dice, soy uno de los fundadores y no participé en ninguna decisión, aseguró el músico, pero después el que lo salió a desmentir un poco fue el Pity Fernández, que es otro de los integrantes de la banda, que subió en la página de Instagram de La Franela, que es el grupo del cual es líder ahora, y dijo, la verdad, querida familia, me duele contarles que Miguel, por Miki justamente, por el baterista, miente. ¡Apa! Yo estuve en todas las reuniones frente a Ciro, Pocho y Miguel, en referencia, obviamente, a los otros integrantes de la banda. Los Piojos nos consultamos todo, desde la edición del disco Vivo River 2009, pasando por Instagram, Los Piojos Oficial, hasta el reencuentro, que va a ser el 14 y el 15. Entonces, se habla todo. Personalmente, me duele no entender su búsqueda, nos criamos juntos, armamos esta banda y hoy no lo conozco. ¿Qué pasó ahí? Ah, pero muy duro. Muy duro, muy duro. Desconocer a alguien. Bueno, diciendo claramente que, bueno, es su mambo, que es su historia, que él no sabe en qué le pasó en el medio. Me gusta para título, ese es su mambo. Claro, loco, fíjate qué vas a hacer. Bueno, Miki Rodríguez, que dijo que, bueno, obviamente, él se había enterado a través de las redes de que se juntaban, y esto, ¿no? Soy uno de los fundadores y no participé en ninguna decisión. Y a partir de allí, obviamente, que se generó, bueno, todo este tole-tole, que inclusive, bueno, hay algunos que están a favor, hay otros que están en contra, hay otros que dicen, che, Ciro, ¿no me digas que de nuevo mentís a tu gente, a los piojos? Sí, 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 sí. Entonces también la guerra de piojos. Claro, sí, sí, la guerra de piojos claramente se da y las redes, bueno, así lo marcan, ¿no? Sigue la interna. Porque es, bueno, es lo mismo. Por lo que se separaron, parece que no se van a juntar. Ah, mirá. La guerra de egos, sí. Sí, no, totalmente. Por eso se separaron. Igual el comunicado de los piojos, sí, hace... Sí, ahí lo tenemos también. Sí, hace así una sellita ahí, Nacho, Daniela. Sí, es una guerra de egos y de plata, claramente. Bueno, publicaron ellos un comunicado desde la cuenta, ¿no? Exactamente, ahí lo, si querés, lo pasamos, Nachito, también al comunicado que ellos daban a conocer, que tiene que ver con esto. Dice, 15 años después volveremos a encontrarnos. Sabemos que desde el primer momento muchas almas esperaron volver a congregarse en un ritual piojoso más, compartir con sus hijos que nunca lo vivieron, aquellos que llevan tatuado. También están los que por edad o el destino, bueno, nunca pudieron vivirlo. Ahora y por unos meses podremos disfrutarlos. Es tremenda la respuesta que tuvo nuestro llamado. Estamos sorprendidos y movilizados. Para nosotros también será una experiencia única. Volveremos a compartir un escenario. Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky y el Chango. Más Juan Ábalos, quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda. Tavo estará presente, que es uno de los integrantes que ya no está, no solo en la música y nuestros corazones, sino en el acompañamiento de su hija Lara. Miki, y ahí lo menciona, vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo. Desde el primer momento. Se lo desmiente completamente. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando. Onda, bueno, loco, sos vos el que está fallando. Sí, te tiro, es decisión tuya. Exacto, exacto. O sea, hacete cargo. Ese fue el comunicado oficial, ojo, en la página oficial. Es decir, acá intervienen músicos, productores, la firma que los vuelve a convocar. Digamos, es mucho más amplio. En el staff estarán quienes históricamente trabajaron con nosotros, desde Pocho como manager hasta los amigos que crecieron asistiendo a la banda o haciendo sonido, puestas, luces y demás. Ya queremos meternos en una sala y volver a sentir los temas sonando en manos y voz de quienes los tocaron por primera vez. Estamos ansiosos por encontrarnos con ustedes y escuchar el rugir de sus voces cuando las luces se apaguen. No descartan, obviamente, nos vemos en diciembre, dijeron los piojos a través de este comunicado oficial. La venta de entradas va a comenzar en un ratito nada más. La verdad es que, bueno, hay mucha expectativa con eso. Un ratito 12.57 para los shows del 14 y 15 de diciembre. Con Mickey o sin Mickey, parece que... Van a estar. Bueno, van a estar. Bueno, pero ahí hay una discusión. O sea, uno dice, estuviste y el otro dice, no, me invitaron. No, sí, claro. Bueno, no sé, bueno, es la palabra de... Bueno, por eso. La palabra de un careo, muchachos. No sé qué quieren que les diga. Sí, sí. La verdad es que no sé. Pero de todas maneras, ahora, en este momento, Ciro está en una gira. Bueno, ahí están los memes, obviamente, los memes que salieron al toque. Está en una gira con su nueva banda, que es Ciro y los Persas. Sí. Está haciendo un recorrido por algunos lugares en España. Y, bueno, la venta de entradas empezaría dentro de un ratito. Pero, platea sin numerar, 75 mil pesos, más, bueno, el servicio que siempre le ponen a las entradas, que generalmente se venden a través de manera online, que es lo que, bueno, se aseguran un número. Después, si quedan algunas, se venderán en el estadio o de otra manera. Pero la idea es asegurarse la online, que va a salir 75 mil pesos, más estos gastos. Y la preferencial, que va a salir, 90 mil. Ah, bueno. Una platita. Una platita ahí. Sí, sí. Y más si querés ir de a dos o ahí, tenés que pagar la misma economía. Bueno, salen. Bueno, la preventa comienza en un ratito, exclusiva del Banco Provincia, en seis cuotas sin interés. Está buenísima esa opción. Pero, bueno, no todos tienen ese banco, ¿no? No, lógico. Hasta agotar stock esta primera etapa y después, bueno, verán, 75 mil y 90 y súmenle unos 10 mil pesos más por cada una. Por cargo. Seguramente. Más la comisión. Sí, sí. Bueno, veremos. Me quejaste pensando, Sole, que si vuelven o no vuelven. Yo creo que van a volver. El tema es cómo vuelven. Claro. Si se van a bancar esas dos presentaciones o si van a terminar a las pilas. Eso, eso. Qué sé yo, no sé, ¿viste? No sabemos qué puede pasar. Por Dios. Terminaban peor que la ruptura anterior. Claro, claro. No sé. 15 años así que lo tocaban. Qué raro, sí. En el 2009 me parece que fue la última vez. Sí, sí, sí. En el 2008 creo que es. En el 2008 o en el 2009 por ahí. Sí, sí, sí. Bueno. En el 2009. Guerra de Piojos. Guerra de Piojos. Me encantó ese título. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola. Es el mambo de cada uno. Tienes un minuto. Leyendo que los fans también están muy metidos y... Y también separados, Nachito. Sí, sí, sí. Claro. Dicen, en el comunicado de los Piojos ponen Miki escribiendo I latina E al final. Sí. Y los fanáticos de Miki hoy en día dicen, por lo menos escriban bien su nombre, que es con Y. Bueno, pero... Y la cuenta oficial de los Piojos salía contestable en la época que tocaba con los Piojos. Que tocaba, le decíamos Miki. Claro. Entonces, están a full con ese lado. También muy criticado que lo llamen a Juan Ábalos, que es el actual guitarrista de Ciro y los Piojos. Sí. Pero es verdad que se probó y no entró con la cuestión. De Ciro y los Piojos, ¿no? De Ciro y los Piojos. De Ciro y los Piojos, que no, por una cuestión de agenda, en su momento no quedó. Pero también criticaban como que... Bueno, que ya tienen reemplazante. Sí, sí. O sea, que ya tienen reemplazante, claramente. Si no es Miki, será Ábalos, claramente. Contigo o sin tigo. Esperemos. Vamos a hacer el móvil en vivo. Si vos te sumás a la movida o te quedás afuera, Miki, más o menos. Vos te la vas a perder. Sí. Igual, de todas maneras, me parece que ahí también inclusive puede haber una disputa de fanáticos, ¿no? Eso también. Aquellos que lo bancan a Miki y dicen, ah, sí, se juntan y chau, ya fue. Claro. Se juntan sin Miki y, bueno, que les vaya bien. Igual. No sé, no dudo, ¿eh? Igual echan una vez más la culpa a Ciro, ¿no? Del ego de Ciro y... Sí, sí. Y toda esa... Esa gran personalidad que tiene que avasallar con todo y que, bueno, a veces no les gusta. Veremos. Gracias, Sol. Chao, chao.